Julieta tiene 9 años y el récord universal en decir no quiero. No quiero comer este brócoli, no me gusta la papaya, la tiraré, no voy a desayunar cereal, no, no y no. Pero su vocabulario y su forma de ver el mundo en general cambió el día que conoció a Gaspar. Gaspar es un niño inteligente, muy risueño, amable y valiente. Viaja por México procedente de otro país del que tuvo que salir con su familia porque no tenían cómo subsistir. Marcelino acompaña a Julieta y a su hermana mayor a realizar labores de voluntariado en el Banco de Alimento Regional de Caritas de Chihuahua. Mientras preparan los paquetes alimentarios para las personas que como Gaspar acuden a las instalaciones porque atraviesan una situación difícil, descubren que el Banco de Alimento Regional de Caritas de Chihuahua está afiliado a la Red de Bancos de Alimentos de México, formada por 54 bancos en la República Mexicana, que es la segunda red más grande del mundo de bancos de alimentos. En 2021 se rescataron 29.204 toneladas de alimentos de supermercados por parte de esta red y 7.845 toneladas de frutas y verduras directamente del campo, beneficiando a más de 644.000 personas. Cuando le entregan su paquete a Gaspar, se le iluminan los ojos y luego, luego corre con su abuelita, su mamá y su perrito que también viaja con ellos. Personas de escasos recursos de la región, inmigrantes de México y otros países se benefician de esta red de apoyo que va desde las empresas alimentarias hasta productores de los campos agrícolas. Rescatar alimentos y por nuestra parte no desperdiciarlos es fundamental para que todas y todos podamos tener algo tan importante y necesario como es el alimento. Es por eso que les invité hoy, porque cada quien, apoyando también como voluntarias, podemos hacer la diferencia. Eso les dice la hermana de Julieta mientras observan la fila de personas que después de solicitar el apoyo y hacerse acreedoras, acuden una vez a la semana por su paquete. Julieta, desde ese momento, ya no volverá a rechazar comida y dirá no a desperdiciar alimentos. Al terminar su jornada, se reencuentran con Gaspar, que está muy agradecido. Les cuenta que su papá ya encontró trabajo y él tiene pensado colaborar en el banco después de la escuela. Si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan.